Acá estamos con fe, con esperanza, con optimismo, con fe y con esperanza, la libertad avanza, con fe y con optimismo, abajo el comunismo. Muy buena la investigación de Nicolás Guiñazqui y quiero pedir para Isaurralde a un fiscal. ¿Qué pasa? La justicia está dormida. Estamos ahora ingresando a una nueva época de transparencia. La justicia tiene que llamar a declarar a Isaurralde. Estuvieron allanando la intendencia de San Martín. Vayan a los intendentes, que ahí está la mafia. Ahí hay que meter la cuchara. En la provincia de Buenos Aires, lo tenemos a Kicillof, ahora queriendo armar una alianza con gobernadores de otra provincia. Y por favor, ahí está el foco de corrupción, tenemos que atacar a ella. Daniel, Daniel, una cosa, ¿vos a Clerici la conocés o no? No, no la conoce, no sé de qué me están hablando, amigo. ¿Por qué pones cara, Johnny? Tengo otra información. No sé, no sé. Pero qué le dice. Bueno, bueno, no es el tema ahora. Tenemos que felicitar al presidente por esta tarea patriótica que está haciendo. Ok. Y decir que todavía no existe el premio Nobel al mejor embajado, porque si no ya me hubiera ganado cuatro al hilo. Hablo cuatro idiomas, cuatro al hilo. Que metió a Argentina en Brasil con usted como embajador. Tierra de la matanza. Bueno, por ejemplo, dato, no opinión. 15.000 toneladas de queso mantecoso hay en las góndolas de los supermercados de Brasil en este momento, gracias a mi gestión. No mañana, ni dentro de dos años. Ahora mismo, 40 millones de lata de dulce de batata marmolado. Bueno, ¿sabes cómo le gustan los brasileños? Ese que le gusta. Y pasta frola. ¿Qué más hay? Ahora estamos en un supermercado en Río de Janeiro. ¿Qué hay ahí? Bueno, también chupetines. Chupetines. Elaborado eso, los chupetines ácidos. Elaborado en alguna fábrica, no sé dónde carajo. También en algunas góndolas. De la matanza. ¿Por qué hacen caramelos y mandan a todos lados? De la matanza, Brasil. Bien cindas. De esas que colgaban de... También. Hemos exportado también barro de la matanza, gracias a usted. Para los spas de Brasil, de Curitiba. Para las casas de adobe. Es un chanda. Usted es un chanda. Un chanda. Y bueno, eso sí. Usted rece que le vaya bien a este gobierno. Yo soy capaz de amigar a Marra con Grabois. Soy capaz de amigar a Aventura con Cugini. Y a Johnny con Eduardo Feynman también. Como la gotita. Uno absolutamente todo. Mandela, verdad. Lo que Pichichi pega, nada lo despega. Bueno, Pichichi. Un abrazo, ¿eh? Qué chanda. Gracias. Por favor, chao.